hola que tal estamos en un nuevo vídeo de wii uu vamos a jugar estos juegos que están ahorita de indies que es el nindie at the home que son demos de juegos indies que si los pruebas ahorita este cuando salga completo te dan un descuento de 15 por ciento en el juego vamos a empezar con evan review rumbo vamos a probar rumbo vamos a ver qué pedo no los he probado no los jugador este es en esta semana del e3 está jet ready rumbo son como carreras pero no sé había escuchado de este que va a tener invitados de otros indies pero si no sé qué pedo como pueden ver no son usos pero van a estar más disponibles esta semana creo que es tramo ahí está clasificado es para todos nindie at home event preview program este evento este evento está construido no representa parte del juego final vamos a escoger el idioma español este juego admite los siguientes mandos disminución hoy es lunes hoy empezó hoy va a empezar el e3 por la gente ayer empezó con la conferencia de pt está hoy empiezan las otras conferencias correr arena aventura no tengo estos dos vamos a empezar con este hoy bueno son las 10 y cacho así es o ahorita va a empezar a las 11 y media la conferencia de microsoft pulsa más después sigue la de uso de los que vienen torresos y en la noche va a ser la de playstation a ver se consigue medallas bloquear retos bloquea satura a satura es correr controles es movimiento burla ataque salto doble ver con b es al salto doble atoco con que burla con menos pero con la cruz controles puño 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 arriba puño abajo que es más y mañana a las 11 y media no a las 11 es el nintendo digital ven como es algo como un e3 de comunicación direct donde se muestran todas las novedades pero no creo que se toquen temas como el smash brothers porque ya hubo una conferencia ayer y qué pedo o lo que ya no lo que entendí es rojo verde amarillo verde verde no ya valió caca sigue verde ahí ahí viene el rojo verde amarillo amarillo ahí está ajá eso fue troll no ahí está ya vi más o menos de cómo es sobre la bocina hue rojo va cambiando rítmicamente este el color y tienes que bueno se supone que se vio bien está interesante el pedo sobre lo que se va a mostrar al nintendo direct este pues si no no se me ocurre algo más que amigos y hablar más sobre el super mario maker ee ee estuvo fácil este nivel se va a mostrar muchos amigos cuando muchos y van a mostrar más amigos por ahí se eligió este imagen es sobre los próximos amigos uno de de mario mario maker un mario 8 bits bien bonito saliendo de una de un tubo y también éste uno de de personajes de animal crossing y los de odio es mío nintendo pero como que hay ahí los renones y otro hoy bueno estuvo fácil colega agua de rojo de animal crossing de oh dios mío canela creo que también está toca que que todo y te quedas con cara de dios mío de seguro esa cosa no va a llegar a méxico si llegan no se llegan a unas cuantas tiendas y con eso te puedo decir animal crossing y yo ayer en el nintendo world championship i lo que tengo que agarrar 10 monedita y esto por reza Ahí está, ¿ya? Este, se mostró Airbound Beginnings, o sea, el primer modder. Pero como dato curioso, el juego ya estaba traducido en aquellos tiempos, pero no lo sacaron en ese momento. En ese momento se llamaba Airbound Zero, pero ahorita ya le cambié el nombre a Airbound Beginnings. Pero ya estaba traducido, por eso es que lo sacaron. Aunque no pierdan las esperanzas de ver el moderno 3. ¿Qué pedo? ¡Ay no! Lo presenté. ¡Se trabó! Intenté saltar y no se movía. Ustedes vieron. Ah, pero que lo tengo. A ver, voy a jugar acá en el Gamepad, me joder. Qué vergüenza. Sí. ¡Go! Ahora sí, vamos. A ver, viene el amarillo. Salto. Ay, cabrón. Se desapareció. A ver, tengo que ver bien cómo están los colores. Bueno, ya van a ser lo que importa. A ver, mejor me voy con la... Es que estoy jugando con el Stick. Ay. Tento. A ver, cuando llevamos 10 minutos. Y otra cosa que me mostraron ayer hubo una World Premiere de un nuevo juego. Eh, ven, se trabó. Ahí se trabó el juego. A ver. A ver. Güey. Amarillo. No. Tardar de emoción. Esta perro. ¿Saben a qué me recuerda? Estaba a esos niveles de Mario donde saltabas y desaparecía el escenario. Bueno, la plataforma. Están esas dinámicas de... Y también es un juego... No, hombre. Ah, es... Necios. Ok, vamos. ¡Córrele! Ok, ya. Ya me cansaste. Más uno está en otro castillo. Una referencia a Mario, ¿no? A ver, vamos a... Vamos a probar otro modo. ¿Por qué no lo voy a pasar? No tengo esa... Ese dónde... Para los Plataformer. Sí te puedo subir a los niveles, pero... Tampoco... Tampoco no es como esos. Me tomaría demasiado tiempo. No tengo demasiado tiempo. A ver, te ponen tu contador... Se denunció de verdad. Ay, me divagó mucho pensando en el juego. Es que estoy concentrado en estos juegos de plataforma. Así hay que estar en estos. Por el modo... Prepárate para correr. Se presentó... Blast Ball. Es un shooter... Primera persona. Combinado con fútbol, más o menos. Donde tienes que dispararle a una pelota y meterla al arco del contrario. En equipos 3 contra 3. Vamos a ver qué es la paleta de colores. Puedes coger la paleta de colores. Vamos a ver así. Correr. Se ve interesantón. Se ve muy Metroid. Movimiento, burla, ataque y doble. Ok. Y ya. O sea... Se parece muy Metroid. Ahorita es el tercero del juego. En lo que va al año. De Nintendo. Que se recorra más área. Que se centra en el shooter. En los juegos de shooter. Te escucho muy raro. Se trabó otra vez, ¿vieron? Se centra en los juegos de disparo. El primero fue... Cup Night Steam. El segundo fue Splatoon. Y este es el tercero. Ya está. Desde el quinto pino. Uy, bueno. Creo que porque estoy solo. Creo que esto es para jugarse entre más personas. Me morí. La veis fastidiado. Díganme en los comentarios qué esperan para este 3. ¿Dónde estoy? No, no me había visto. Ah, ya vi. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas rayitas ahí en el inicio? Es para que todos al mismo pinche tiempo. Están ahí. Y todos ahí en bola. A ver quién llega primero. Jeje. Dios. La jubilación estaría bien. De hecho. El último. Por eso están todas rayitas para ver quién... Quién llega primero. Así que... Pues... Ha conseguido más gente. No. Ah, ¿en serio? Sí, eso es como un juego de party Así, bien veloz Sí, es para que jueguen varios al mismo tiempo Ah, ¿qué? Esto fue Rumble Event Preview Próximamente en Wii U Nindies are at home Event Preview Program 2015, gracias por jugar Nos vemos en otro Nindies Hasta la próxima, bye